Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para pensar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mío, mío tú como ninguno Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfíos, como garras Que se ahogan en la playa de la farra y el dolor Diemos tus cadenas a arrastrar en mi noche callada Que sea plena y lunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca provincia ni tu amiga A mi celda querida que está triste y está fría Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna